hoy día es el día que dejamos esta casa y obviamente no he limpiado completamente pero 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 espero espero que nadie me diga que no que acá falta pero he tratado de hacer más de lo que puedo así es que les hago ver un poco como dejamos la casa para que se den cuenta que en esos seis años de todas maneras ha habido algunos cambios por ahí pero en general la casa no está mal está bien el cuarto está todo vacío y bueno esos algunos muebles que quedaron ahí que estuvieron ahí siempre he limpiado todo lo que podía sacar el baño como saben esto lo renovamos al final pero aquí se queda las cosas también de meter los accesorios lo dejamos ahí porque si no obviamente se me logra la pared y tenemos aquí la sala me encanta como les dije el piso era lo que más me gustaba pero necesitan hacer cambios ahora te está poniendo la caja de medicina pero la verdad es que sirve porque en el momento cuando sabes que de repente están mal pues ya 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 sabemos que agarrar no entonces tenemos ahí las cosas básicas y ya tenemos el botiquín y ahorita les voy a mostrar todo lo que ha hecho lele pero por el momento ya estamos mejorando ya tenemos menos cosas de poner esas son las cosas que hemos comprado para poner en el baño y no sé por qué elegí color negro es que como el baño es todo blanco entonces quería poner un poco de un contraste este pero algo que me está emocionando y quiero que ya se ponga es la luz y las conexiones de luz aquí el toma corriente puede conectar mi radio porque ustedes saben que yo amo la radio y pues nada lo voy a tener justo aquí de frente de mi computador ustedes no saben cuántas veces en la otra casa hemos cambiado de lugar porque yo quería tener la radio siempre a mano y miren a mano sentada y quiero cambiar de radio bueno ahí está lele esta es la bolsa de medicinas que ahorita voy a tener que ordenar chicos no he podido grabar nuevamente una semana difícil pero creo que la semana más donde hemos recibido mucho más estrés porque sólo nos quedaba unos días tenemos que dejar ya la casa y voy a dejamos y tenemos todas nuestras cosas acá muchas cosas el vuelto a votar yo había pensado que ya con lo que había votado estaba bien pero no faltaba votar muchas muchas cosas y bueno hemos regalado algunas cosas ya les puedo mostrar un avance nuevamente todavía no terminamos completamente cuando ya esté terminado les voy a hacer un tour de esto pero si les puedo decir que los niños ya están en su lugar en su cuarto y tenemos ya la cocina casi hecha vamos a ver qué espacio nos sobra nos falta arreglar también nuestro alcohol tenemos las plantas ya todo pero nos falta arreglar queremos poner un lugar donde las plantas pueden estar por esta parte de arriba y así tener más espacio no para caminar pero por lo menos todos están ahí y la verdad es que como da sombra lo que ya parece que se ha quedado aquí es tenemos como que ya organizado un poquito un poquito porque todavía queríamos poner el altar de de vagabán buda y el altar nuestro que es importantísimo para una casa donde se profece la religión hindú pero ya podemos disfrutar de nuestra esta parte de la sala no entonces lo que me gusta lo que me gusta más es como las plantas están ahí bien pero nuevamente ahí no se van a quedar vamos a tener que buscarles más espacio y ahí tenemos nuestro bambú muchos años atrás no se ve bien esa plantita que está mal en donde estaba ya porque entraba mucho suelo y lo cubría mucho entonces a ella no le gustaba entonces aquí tiene luz básica no no tanta luz y tiene también sombra acá detrás habrán visto mientras yo les hablaba que ya tenemos este acuario pero este acuario no se va a quedar aquí le vamos a poner aquí entonces todos esos cambios los van a ver en esta semana porque yo voy a poder agravar mucho más y bueno no tengo todavía el trípode organizado ya eso lo hago después en esta semana me encargo de organizar mis cosas las cosas de mi trabajo ya que los tengo todo una por aquí una por allá lo que lo más importante yo creo que es que ellos tengo estamos haciendo nuestro primero paseo de la de si el primer paseo de cuando estamos en esta casa darma no qué grandona andeamos grandona también se quiere sacarla no darma tú tienes una normal yo tengo una de no no se toca ice cream ice cream time estoy en casa después de mucho tiempo porque esta casa no la he podido disfrutar sola y me siento rara extrañamente rara extrañamente contenta extrañamente sola también tengo una casa grande de organizar y todavía no me he organizado con los trípodes así es que ahorita voy a meter los trípodes para poder grabar un poquito de desorden en esta casa vamos a ver si puede ser este y estoy esperando a que venga me estoy esperando que venga mi mamá ella la verdad es que en este proceso digamos que no puede estar presente porque está haciendo algunos cambios en su trabajo como ustedes saben las pocas veces que la miro yo olvido la cámara porque son muy pocas veces y quiero tener esa libertad de ser como somos y gabriele me dice este dibujo que lo puse en la refrigeradora son muy pocas las cosas que conservo de mis hijos los primeros dibujos por ahí algunos no tanto pero bueno este de acá va a estar por un tiempo y esto lo que están vean aquí es lo que ha escrito gabriele que ya está aprendiendo a escribir he dicho que toda su clase al que le ve muy listo para escribir es a gabriele y gabriele todavía tiene pues cuatro años y aquí los niños que están listo a ir a la escuela tienen cinco o no ya cinco años que van a cumplir seis y aquí Gracias por ver el video. Después de un día de compras que no grabé, pero bueno, ya la casa está llena, llena, llena de comida porque no habíamos comprado muchas cosas porque obviamente no queríamos estar moviendo de un lado a otro y ahorita tenemos todo, llenamos todo y los niños pues están muy contentos también. Mis hijos son bien con melones y como ya se acabó, dije voy a volver a caminar, como siempre 12.000 pasos, 10.000, 12.000 pasos depende, pero ahí estamos, entonces vamos a ver. Y como aquí ya comenzó la primavera, se ve muy bonito donde caminamos, es una fortuna vivir aquí por esa razón. Buenos días, aquí estamos con mis niños, mis varoncitos porque la niña no se despierte todavía. Ahí está, nos llama, nos llama. Miren esta vegetación, ahí arreglé también un poco el balcón. Pero como todavía nos falta cambiar de garage, es decir, el garage que teníamos anteriormente todavía está ahí, pero obviamente no vamos a estar, no es como antes que era fácil, caminamos, bajábamos y teníamos el garage y poníamos las cosas que de repente no nos servían en ese momento. Ahora mismo no podemos hacer eso, entonces por eso tampoco todavía les voy a mostrar, entonces algunas cosas voy a sacar o regalar hoy día mismo porque lo quiero libre, 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 libre. Gabiely, ¿cómo estás? Es bueno. Y les hice unos sándwiches a los niños y ayer mi mamá les trajo mucha fruta porque los niños chiquitos sobre todo tienen muchísima fruta. Yana y Yash yo no sé por qué han bajado con el consumo de fruta, pero los chiquillos sí. Buongiorno, amor de mío. Dame la leche. A ver, ama. Buenas noches, ama Shafi. Metiendo la parte más importante de la casa, el altar. Y en él es muy preciso. Y ya se ha hecho una regla acá, una medida perfecta de scotch. Yo no entiendo qué parámetros sigue su regla. Pero me confío, confío. Con tal que se pueda pregar, se pueda orar. Y ya se puede. Y ya se puede. Y ya se puede. Ahora獲 Mun espino. a Hanumanji un poquito más abajo porque él es el servidor de dios y todas las formas de las todas las formas de dios que existen entonces por eso lo meto un poquito más abajo pero en la otra casa estaba mucho más abajo sólo que él no quiere perder la medida donde vamos a poner la mesita del altar voy a mostrarles el cuarto de llana es el cuarto de llana me la habían pedido que les muestre y bueno después más o menos como queda pero nos falta todavía organizar el lugar de la de los libros eso todavía nos falta y bueno aquí ven el escritor de la llana y le regalé este espejo porque no lo uso mucho y ella decidió estos cuadritos a ver una dice que dice llana dime qué dice qué dice hello beautiful y esta de acá que dice y bueno en la camita de llana está acá también eligió ella y esto se lo regalé yo aquí realmente la que juega es darma y se mete iris y este realmente era un lugar para meter las cosas de juego y todo pero eso se le hemos dado a darma y con él ahorita estaba jugando pero créanme que no es tan desordenado o sea esto tiene esto creo que es lo que más me desagrada porque eso al final se queda por todos lados pero bueno es uno de esos juegos con la que tienes que dar y tiene acá también su armario ya darma que después lo vamos a cambiar ya cuando vaya creciendo y por el momento su cuna ya después lo vamos a comprar su camita y bueno éste le gusta dormir con su dinosaurio porque ésta sí comparte los juguetes y aquí hemos puesto algunas plantas que teníamos así es que una dos y tres todas estas plantas son de llana y siempre le digo que cuando tome agua se acuerda que las plantas también tienen set arriba tengo sus yoga mats para cuando queremos hacer yoga que hasta ahorita no hemos tenido ni tiempo el armario de llana es muy compacto pero es muy grande muy grande y tenemos la cocina de darma que en realidad casi no la usa y después de unos años también cuando ella deje de jugar pues los sacamos y lo regalamos si es que este es el cuarto de llana súper simple siempre trato de que lo mantenga ella misma regalada yo no le ordenó casi nada porque ella sabe que es todo un privilegio tener el cuarto de niñas al menos en mi casa pues cuarto de niñas y hay que tenerle mucho cuidado y así es que lo han visto aquí está su televisor y pues aquí es lo que ven le tiene que comprar un canal para meterle aquí la canalina que le dicen aquí para que eso se vea también blanco si es que esto no crean que va a estar por mucho tiempo y ahí está y dar ya molesta conmigo está con todos sus dinosaurios y llenaron como como ya se ha ido ayudo llenaron se aprovecha vamos a poner el libro aquí este es el digamos su pequeño espacio de ellos acá arriba están todo lo que es de ya tenemos que organizar porque también le queremos meter una como un algo de pared no para poner sus cosas son ese es el gatito que me regaló mi mamá ya son las plantas que él tiene también le he dicho lo mismo que la planta necesita tomar agua y pues aquí están todas las cosas de gabriel y las de abajo la cama ni ya se necesita duerme en este gato bien comodísimo chao y ella saluda hola está bien dormido el armario de ellas también es súper grande y ahí tiene una caja de juguetes que no quiere compartirlo con gabriele la televisión y está ya se gabriele tomando un descanso luego de eso luego de su clase de judo y es del armario de gabriele él mismo lo organiza si lo ven desordenado es porque él mismo le desordenado y la verdad que lo mantiene si lo veo muy muy como se le dice maduro en eso sea él sabe dónde va a encontrar su ropa sus cosas y bueno cada cuanto vengo yo a ayudarlo y aquí está entonces miren esto no sé cómo va a quedar porque todavía vamos a hacer cambios como le digo y aquí tenemos este pequeño balcón este balcón de aquí y aquí están las plantas que le gusta esta área de la casa queremos poner también plantas colgantes pero vamos a ver y de ese lado también hay plantas y aquí está pues mi cuarto no está mi cuarto que le está dando unos arreglos a mi armario y está me encanta me encanta he metido esta planta aquí chico que no quería dejar de despedirme de este blog así es que nada espero que les haya gustado que hayan visto un poquito de los cambios y les voy a hacer algo mucho más completo que se hace en estas semanas y ya vamos a comenzar también a hacer nuestras rutinas que ya como ven ya están mejor ya se están uniendo así es que nada les mando muchos besos y gracias por vernos y gracias por seguirnos chau chau